Nos vamos a Chicago, centro neurálgico de los negocios, por estas horas, por siempre lo es, pero por estas horas más, para que nuestro amigo Antonio Ochoa, que todo lo sabe, nos explique. Antonio, decime qué es lo que está pasando. Tiralo el flasso, como decimos acá, Antonio, dale. Bueno, hola Carlitos, ¿qué tal? ¿Qué tal para ti, para tu auditorio? Y, a ver, depende de dónde quieres arrancar y en dónde quieres terminar, y como todo, ¿no? Es como cuando analizas una gráfica y la ves en un plazo, te dice una cosa, pero si la grandas te dice otra vez, ibas cruzando cosas hasta que tu narrativa empate. Entonces, nos hemos estado dedicando justamente a eso, a empatar narrativas, porque hemos estado totalmente fuera de quicio. Mira, si esta plática la tuviésemos hace un mes y medio, estaríamos lamentando el hecho de no haber vendido antes, lamentando la potencial caída de precio, porque nos íbamos al precipicio. Entonces, súbitamente llegó una tormenta, esta famosa tormenta del derecho, la cosa empezó a cambiar, el espíritu empezó a evolucionar, una historia distinta, pero la realidad es lo que pasó, en mi opinión, es que como nos metimos tan fuerte en esto de estar platicando que los mercados se caían, y todo mundo lo creyó, todo mundo se puso en el mismo lugar. Y cuando nos obligaron a sacarnos de esa zona por algunas razones que pueden ser o no ser, que las vamos a determinar en un plazo breve, el mercado salió. La cantidad de dinero especulativo que teníamos aglutinado justamente en un espacio bajista, cambió de ánimo, se sacudió, y entonces se volcaron compradores agresivos para neutralizar sus posiciones vendidas, y luego encima, pues ya que iban en el viaje, empezaron a agregar hacia arriba. China está haciendo demanda, cada vez que compra China, asumes que es tres veces o cuatro veces o cinco más el volumen potencial que no ha comprado, pero que podría ser. Estados Unidos se ha quedado solo en este momento, es una pequeña isla, así es de que es muy tendencioso ver todo desde esa óptica, obvio, ya están todos vendidos con las capacidades de exportación, y hoy estamos viendo negocio de exportación desde Estados Unidos, que era algo que teníamos en el pasado, no es desconocido, no hemos rebasado los ritmos, vamos bien, pero no es algo nunca antes visto, el problema es la extrapolación. Ahora, justo aquí, justo ahora, empezamos a ver que, obviamente no hubo buen clima en agosto, que tuvimos años de cosechas, y que Sudamérica, presuntamente, estará entrando en un año niña, con qué velocidad, con qué potencia, va a llover, no va a llover. Esta es la ventana de siembra en Brasil, justo aquí, justo ahora. Si siembra en un poquito más tarde, lo que implica es que tal vez salgan un poquito más tarde con su soya, y tal vez un poco más tarde con su safriña, que eso va a apretar, pero eso no implica que no vaya a haber un montón de producto para vender. O sea, la velocidad de la demanda, si la vemos como China, la entendemos, pero hay demanda COVID en el resto del mundo. Esto no está explotando y el consumidor no está en una capacidad de generar un consumo gigantesco. Aquí hago una pausa si quieres que sigamos por ese camino. Claro, pero por eso. Entonces, lo que estás planteando es que el único que hoy está funcionando, traccionando la demanda, es China. Y el resto del mundo, seguimos en esta situación de incertidumbre respecto a si va a aparecer la vacuna, si no va a aparecer la vacuna, cómo va a reaccionar el consumo. Y en ese contexto, la cuestión climática. Todo eso hace un cóctel. Y a eso se le suma el resultado de las elecciones, el posible resultado de las elecciones en Estados Unidos. Sí, vaya, traes un montón de oquedades, date cuenta. No sé cuánto es el rendimiento en Estados Unidos. Teóricamente el IOS 10 nos va a dar una aproximación, pero nos ha pegado unos sustos espantosos que nadie había visto recientemente. Si es de que contrario a lo que normalmente sucede, desaparecer 5 millones de toneladas de la noche a la mañana sobre un reporte de junio, hace un tiempo, lo seguimos observando y nos seguimos rascando la cabeza. Tienes las elecciones. Y las elecciones el día de hoy, a ver, si nos metemos en eso, es una cosa para platicar horas. Pero tú imagínate que el día de hoy el clúster más grande en Washington es la Casa Blanca de coronavirus. Todo el mundo está cayendo como moscas con insecticida. Eventualmente, lógico que esto es un escándalo, pero el presidente Trump con su magia lo va a estar utilizando como si fuera la fuerza. Ahora, él y su equipo son invencibles. Ya nos puede volver a dar. Están listos para comandar el mundo como lo quieras acomodar. El tema es de que él es el comandante en jefe y permitió que entrar el enemigo, si estaba diciéndose su narrativa, que estaba él siendo un presidente de guerra. Ahora, lo que va a venir hacia adelante, honestamente, es muy interesante porque vas a tener dos corrientes, pero sí tienes del lado de Biden una persona que está tratando de hacer mensajes conciliatorios. Y de alguna forma dice, yo soy la representación demócrata, pero tengo que ser el presidente de todos. Aun cuando no me hayas votado, voy a tratar de percibir para que también a ti te vaya bien y las cosas estén en orden. En medio de eso hay una politización de recursos y de cosas enormes. El presidente Trump no quiere negociar más paquetes de ayuda. De momento, hasta no ver las elecciones, como diciendo el electorado, o votas por mí, o no lo vas a ver, porque si me sacas de la Casa Blanca, Biden no entra hasta por ahí de enero. Y en ese tiempo no vas a ver ni un centavo y las cosas no están para eso. Es un escándalo. Ahora, si regresamos a lo demás, te repito, los huecos productivos que no sabemos en Estados Unidos, lo que no sabemos en las lluvias en Brasil como tal, el resto de la economía con los mercados buscando algún espacio de inversión. Y el día de hoy, algo que está apareciendo que es la explicación de estos productos alzando como tal, como commodities, es pensar que con tanto endeudamiento y tantos paquetes económicos que vienen de ayuda en Estados Unidos, el dólar se va a estar debilitando, los commodities tienden a subir con esa fuerza. Entonces hay un flujo económico enorme. No nos olvidemos en temas de lo que estábamos platicando hace un rato de demanda COVID. Estados Unidos necesita un trillón de dólares de ayuda cada dos meses. O sea, no está traccionando solo. Necesita que le estés aventando un trillón de dólares. Llevamos un montón. Entendemos el hoy. Y el mañana, ¿quién va a pagar la fiesta? Ahora, decime una cosa. Todo esto que estás planteando es lo que está incentivando la presencia de los fondos. Eso también te genera una mayor incertidumbre en el mercado y una imprevisibilidad de lo que pueden hacer. Ahora, ¿sabes qué es lo que te genera? Más allá de todo, te genera un ángulo tangencial. Es decir, cuando todos nos metemos en el tema de y está China con todo, Estados Unidos está solo y no sabemos si va a producir Sudamérica. Hoy ese es el escenario. ¿Ok? Independientemente sabemos qué va a pasar. Pero hoy es el escenario. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Cortar demanda. ¿Y cómo cortas demanda? Sube los precios. Entonces los precios suben, 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 suben. Bueno, la demanda se ha quedado atrás mucho antes de la espiral de precios que hemos crecido y de repente en algún momento alguien se va a dar cuenta. Ey, la demanda ya no está atrás de nosotros. Bueno, pues hay que irla a buscar ahora y se te viene un colapso de precios. Entonces, lo que terminas viendo es que estas posiciones especulativas que son golondrinas no resisten su posición porque no la tienen clara. Están jugando la ola. Cuando no está la ola, se van. Y ese es el tipo de cosas que vamos a tener bien en mercados muy volátiles. Y a mí como productor, ¿qué me pasa? Pues me encanta lo que está sucediendo y cada día quiero más. Entonces, en algún momento, hace un mes y medio, rogaba por un precio bueno y prometía vender. Le juraba a la Virgen y al Santísimo que iba a vender si me daba chance de que el mercado subiendo me permitiera hacerlo. ¿Y qué está pasando? Ya que estás de tú a tú con la fe y la religión, dices, bueno, ¿qué tanto es tantito? Y te quedas ahora del sufrimiento y el ruego. Te haces engreído y te haces sistemáticamente ahora diciendo, bueno, ya estamos tú y yo, somos uno mismo, dame un poco más. Y no soltamos. Entonces, nunca estamos contentos, pero se nos olvida. Lo único que estamos viendo alrededor, todo eso son cosas que no conocemos. Cualquiera dice cualquier cosa, incluyéndome a mí. Y lo me has escuchado muchas veces. Me he equivocado todo el tiempo. Y lógicamente, para mí es fácil porque me equivoco con dinero ajeno. Entonces, para cuando tú tienes que estar tomando decisiones agrícolas en tu campo, en tu empresa, en tu negocio, estas oscilaciones son ruido. Y las tienes que desconocer y tienes que acomodarte, especialmente en estos tiempos tan volátiles, tan inciertos, amarrar tus presupuestos. Hay maneras muy versátiles, muy flexibles de hacerlo. Y es administración pura de riesgos. Pero como queremos atinarle al precio, pues en el concurso a veces ganamos y otras veces no tanto. Antonio, la última por esta noche. Volvemos a la política. Estados Unidos, Trump, tuvo aparentemente el COVID y como un superhombre sale a mostrar que está curado. Pero la población se sigue muriendo o se sigue infectando. Por otro lado, lo tenés a China. A Xi Jinping, que aparentemente te dice, acá el coronavirus ya no va más. Y ves imágenes de China todo el tiempo y de alguna manera China recupera consumo, recupera su economía. ¿Cuál te crees que va a ser la reacción de la población de Estados Unidos frente a ese panorama? ¿Qué es lo que va a priorizar? Y es muy difícil, ¿sabes, Cali? Porque estamos enfrentándonos a un tema de mucho descontrol interno. La población tiene mucho rencor. Y yo creo que esto nace desde los tiempos en donde la dichosa globalización, que es a lo que le echan la culpa el día de hoy. Pero el americano normal trabajaba, iba a una línea de ensamble, iba a una empresa, el tipo trabajaba toda su vida, tenía espacio para tener vacaciones, tener un auto, tener una casa en los suburbios, aspirar al dichoso sueño americano. Y después de eso, los hijos podrían seguir en esa consecución. Y estas empresas de repente ya no te ofrecen estas carreras tan largas, ¿no? El día de hoy con lo que gana una persona un poquito mayor, pueden pagarle a dos o tres nuevecitos recién salidos con 520 maestrías sin experiencia, pero que van a matar al mundo. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Van zafando lo viejo, van trayendo lo nuevo y la rotación es alta. Y no nada más eso, sino que la tecnología, lógicamente, nos está haciendo pedazos. Esto que ves atrás de mí, el día de hoy, todo es electrónico, porque hay COVID eventualmente, pero esto no regresa, el piso remate. Bueno, en ese orden, el americano sintió que su sueño americano ha sido robado, secuestrado, ya no lo tiene a la mano. Él tiene que echar la culpa a alguien y, lógicamente, hay mucho resentimiento porque no evoluciona, no ha evolucionado y no hay espacio para él. El día de hoy encuentra en la narrativa de Trump justo el espacio de lo que le representa a él emocionalmente. Él está identificado emocionalmente con ese mensaje. Ahora, la forma como lo reparte es fenomenal porque el señor es un estratega, es un mercadólogo fenomenal, pero alrededor de todo esto el sueño americano no regresa más. Ahora, quien intenta ver la partición hacia adelante, que es una juventud que empieza a ser un poquito más fraccionada, que también trae corrientes muy alocadas, espanta a algunos. Y el día de hoy el encuentro del desacomodo social es muy importante en Estados Unidos porque hay una descomposición de sociedad. Ahora, cuando lo enfrentas en dos corrientes ideológicas y el día de hoy lo haces casi sectario, que es algo que no veíamos aquí, es impresionante. Mira, un reflejo. Salió el presidente del hospital, se bajó del hospital, del helicóptero. Fue justo el día en donde Joe Biden estaba haciendo lo que le llaman a un town hall meeting. Hizo el stage perfecto a Trump para arrestarle todo el auditorio a Trump mientras él hablaba al público y a su gente desde otro canal de televisión. Secuestró a todos los sistemas simplemente viéndolo al tipo caminar, salir de la limusina, la suburban, subirse al helicóptero, bajar. Se baja el helicóptero. Normalmente a la Casa Blanca entran por la parte de nivel de tierra. Este subió las escalinatas, estas triunfales que tienen hasta un balcón en donde había cuatro banderas norteamericanas esperándolo y un escenario propio. El tipo se bajó, se presentó, se cuadró en medio de las banderas viendo hacia ese helicóptero, saludó al helicóptero, antes de eso se quitó la máscara. ¿Ok? Eso que te dice, esta es mi casa y yo soy Mussolini. Es una locura. Son mensajes que básicamente este es mi lugar, es mi casa, es mi pueblo. Yo regreso aquí. Tipo, bueno, y eso le gusta a la gente. Eso te iba a decir. Eso a los americanos medios le gusta. Encanta, están encantados. Ahora, las cosas de fondo no importa, es de forma todo, porque estamos tan llenos de medios y tan virales en términos de información que cualquier piedra se hace un altar. Así es de que es la condición de Estados Unidos el día de hoy, puede pasar lo que sea. Si llega Biden, eventualmente, y no estoy diciendo que yo quiero que gane uno el otro, que me quede claro, a mí la verdad es que eso me gusta nada más observarlo, pero por eso observo estos lenguajes corporales muy distintos uno del otro. Entonces, si llega Biden y ofrece cohesión social, bueno, si Estados Unidos se pone en orden, yo te digo, Estados Unidos es muy potente, es la economía más grande del mundo y tiene mucha inventiva, hay mucha capacidad, es solamente poner la maquinaria y andar en el mismo canal. No es difícil, es un tema realmente de trabajo. Ahora, que si va a suceder, no lo sé, pero las cosas del día de hoy están con el orden de hormiga. Te mando un gran abrazo, nos vemos mañana en Comité de Crisis o el viernes en TNT. Nos vemos todos los días prácticamente. Es un placer, Carlitos, es un placer verte y un saludo para tu auditorio. Nos vemos pronto. Cuídense. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio.